Esto no es radio por 99.3 Entonces vamos con nuestra invitada de hoy una joven politóloga y también una joven promesa de la política La política necesita caras nuevas como decía Benny Hill Frescura, juventud Frescura, sí, otros aires y otras formas de pensar Con nosotros está Angeli Moreno Angeli, bienvenida Angeli es parte también del edificio Claro, de política ¿Qué tiempo ya tiene el programa Angeli? Yo creo que nosotros vamos como para un año Programa favorito de brito Vamos casi para un año ya nosotros Ya un año tiene por ahí Angeli, nosotros hemos visto trayectorias de políticos que además han hecho una carrera en la comunicación El caso de Farideh que le hemos tenido aquí Y el caso por ejemplo Bolívar Valera continúa con su programa Y está ejerciendo como diputado ¿Entiendes tú que puedes llevar las dos cosas a la par? A mí me gustaría realmente Tú sabes que cuando a mí me preguntan que por qué tú estudiaste ciencia política y esas cosas Yo le hago la historia Yo vengo de un barrio de Santo Domingo Este, de San Isabelita Los Mameyes por ahí, nací y me crié Y yo veía como que pasaban muchas cosas en mi barrio Pero cuando yo veía que llegaban a la televisión como que se solucionaban Entonces yo dije, ah, pues yo voy a estudiar periodismo Porque yo quiero que las cosas de mi barrio se solucionen Y eso, yo de niña y estudié periodismo Me meto a los medios de comunicación y digo, ah, pero esto es un eslabón de la cadena Entonces decido, no sé, ahí como no tenía tanta orientación Porque en mi familia no todo el mundo es educado Me metí ahí y después dije, escúchale, pero es la política Entonces estudio ciencia política como carrera Cuando termino la ciencia política, dije, bueno Si no puedo influir quizás con el periodismo Déjame hacerlo a través de las ciencias políticas Y he ayudado a políticos a posicionarse, a ganar elecciones Pero veo como que tampoco es suficiente Me metí también a la sociedad civil Fui de la que tiré piedra en la UAS O sea, este es el tipo que he tratado de hacer como Como todas las cosas Tú me pegaste el callao a mí No he tratado No, yo he tratado como de todos los espacios que yo entendía Que podían hacer una influencia Yo tratarlo de hacer Y vi como que no, o sea, he visto que no es suficiente Entonces, sí me gustaría de algún momento incursionar en la política Pero la gente cuando ve que un comunicador incursiona en la política Piensa que fue que simplemente le nació en ese momento Tú tienes trayectoria política Uf, pero te estoy diciendo que yo, mira, en mi barrio hice un grupo Con unos amigos que se llamaba Juventud Isabelita Yo vivía por ahí por los tres ojos Por ahí no había un puente peatonal y mataban a una persona casi mensual Nosotros nos levantábamos a las cinco de la mañana Y fuimos a buscar firma Cerramos la calle Hicimos huelga con carteles Y duramos como un año en eso Después de quince años de que el sector Los viejos robles del barrio estaban como peleando por el puente Y nosotros logramos que en seis meses lo pusieron ¿Por qué? Porque buscamos auxilio de los medios de comunicación En ese momento yo trabajaba en un espacio radial que es con una letra Y desde ahí En la A Entonces, desde ahí todos los días le daban al tema Y no hay cosa que odie más a un político Que los medios de comunicación Sí, pero hay otro ángulo de lo que dice Brito De cuando un comunicador entra a la política No solamente es el tema Si está el ángulo que todo el mundo ve de fuera Y el mundo critica Como que es que hay un partido que se aprovecha De la fama de ese comunicador Del arrastre Y dice, bueno, con este sacamos uno cuantos votos Eso está pasando mucho Pero está pasando dos cosas Primero, los partidos políticos están tomando Por ejemplo, en el caso del PRM Yo he visto que ha tomado decisiones De añadir la tecnocracia en su plantilla ¿Qué es la tecnocracia? Es tú buscar a una figura que sea experta en un área No precisamente popular Por ejemplo, como en educación tenemos a un tecnócrata Tenemos, por ejemplo Para mí, cuando Seara Hatton estaba en economía Era un tecnócrata también No precisamente el que te llena el agua O el que te busca gente Pero sabe de lo que está haciendo Debería ser así siempre Debería de ser así Pero es impopular dentro del partido Debería ser así Eso debería ser lo normal Es el partido que se molesta Le añade al partido Lo que tiene esa persona Que puede ofrecer Pero las bases del partido se quillan Porque yo que busqué la cosa no puedo Pero esa línea se va borrando E inclusive yo creo que iríamos cayendo En un falso debate Porque siempre se ha dado el tema Del famoso tecnócrata Versus el político de carrera y de profesión El asunto está en que esta generación Tan cuestionada, por cierto Ya eso lo hemos debatido suficiente Bueno, se puede debatir cuanto se quiera Pero se ha hablado bastante Esta generación ha ido borrando Esa línea divisoria Porque resulta que tenemos jóvenes políticos Como Juan Ariel, por ejemplo Que son tremendos técnicos Entonces tú tienes este Por cierto Ya es profesor en Jalba Por cierto, profesor Como presidente de la Cámara de Cláveres Pero se va borrando Porque justamente con el avance De nuestra juventud Y de sus capacidades técnicas Vamos viendo Que al político joven moderno Se le está exigiendo Competencias profesionales Y que bueno Porque ya tenemos un público O sea, un sector Con una ciudadanía Con más control social Porque ya las redes sociales Han democratizado el uso de la palabra Entonces las personas dicen Pero ven acá Por ejemplo, en la pandemia Tú el que estaba regalando cosas La gente le cogía su cosa Y lo tiraba para adelante Sí Porque grababan videos De mira donde está este Traendo salami O mira donde está este Que sabían Que era una práctica clientelar Tomaban su salami Y se lo daban Y después subían el video Entonces eso es una práctica reprochable Ya ahora Hay cosas que los políticos Hacían antes Que no se pueden hacer Entonces, a ver Se debe a eso Si te vieras En este escenario Asumiendo Una candidatura A la que consideres Donde mejor puedes aportar Y más posibilidades de éxito Tendrías ¿Qué organización política Angeli Sería con la que tú Te sentirías más cómoda Si te hicieran la oferta Todas, por ejemplo Mira, te voy a decir una cosa a ti A mí me gusta mucho ¿Y por qué el PRM? Mira Yo en verdad No aceptaría A mí no me gustaría Pero te voy a decir ¿Qué no me gustaría? No me gustaría, por ejemplo Por lo que he vivido Por lo que he visto Porque yo soy de esa generación Que sufrió Y que tiene algunos beneficios De las administraciones del PLD Y de la Fuerza del Pueblo Por ejemplo Lo que está ahora No me gustaría Esa no sería tu opción Lo que está ahora La misma respuesta Si un tipo como Juan Ariel No es por opción democrática Estamos claros Espera Si un tipo como Martínez Brito Está en la Fuerza del Pueblo Depende de quien esté ahí arriba Dirigiendo Que yo sepa que es una persona Que realmente Yo creo que sí lo haría En esos partidos Ahora bien Me gusta mucho Opción Democrática Yo soy totalmente De la cabeza De lo que tiene Opción Democrática Me gusta mucho De lo que veo Porque es como que Se parece mucho A lo que yo quiero Como país Pero yo no te siento Tan progre Yo no te siento Progre en nada Lo que pasa Es que yo quizás Soy progre moderada Porque al tener La ciencia política Como carrera Yo sé Lo que es Estar de un lado Y estar de otro Y para mí Todos los extremos son malos Pero es que tú Te pones ropa bonita Pero qué Pero qué bueno Que tú te desfilas Yo no estoy de acuerdo Con muchas cosas Del PRM Pero la veo también Como una opción Donde yo pueda ir En el Partido Revolucionario Moderno Porque ¿Qué pasa? En la República Dominicana La ley De De Regimen electoral Es hipócrita Tú puedes ser Candidato independiente Vete Haz todo lo que tú quieras Y todo Pero tienes que buscar Una plataforma Que tenga presencia A nivel nacional Para que te lleve Entonces Tú Tienes Ah sí Tengo todo Pero tienes que ir A un partido político Entonces te obliga A entrar a un partido político Me gusta también La de Milton Morrison País Posible Me gusta también El país De Milton Me descartaste el PLD Me descartaste el PLD Me descartaste Fuerza del Pueblo Si no mejoran Te fuiste por una vía Conveniente Pero PRM No me has dicho nada ¿Sí o no? Sí no Yo lo dije Sí PRM Ahora bien Ya caímos al PRM Pero por ejemplo Ella Es un tigraje también chévere Porque si tú te vas Por un sitio Como tigraje ¿Sabes por qué un tigraje? Porque tú dices PRD Por ejemplo PRD PRCC Tú eres joven Y eres mujer Hay que dártela a la candidatura Por tema de cuota Por tema de cuota Pero te voy a decir una cosa Hay unos líos ¿Estás segura ahí? No, no estás segura En la provincia no Permíteme ahí En el PRD ¿Estás segura? En la provincia no estás segura Porque en la provincia De por sí Hay muchas mujeres Haciendo política Estoy hablando En ciertos partidos Porque en el PRM Él dice PRD El PRD Obligado Si yo voy a una candidatura Que sería por Santo Domingo Este La circuncrición número uno Que eso es Villa Meya Villa Duarte Perdón Villa Duarte Los Mameyes En San Isabelita Simonico La Laguna Esa es la uno Sí, eso es también También está ahí Por ejemplo Está Yosama Y todo lo demás Si yo voy por ahí Ahí realmente No hay muchas mujeres No hay muchas mujeres En el caso Vamos a poner Como tú dijiste El PRD Vamos a poner Entonces la juega del pueblo Está Juliana Ahí por ahí Sí Y te voy una cosa Ahí entra lo que tú decías De la figura Cuando yo fui A buscar a un diputado Yo no vi a nadie Yo vi a esta gente Donde salió En la circuncrición número uno En Santo Domingo Este Y a quien conocí Ahí era Juliana La única persona que yo conocía Sí, sí, sí Pero todo el mundo ahí Entró como quieto Entonces al final Juliana pasó mucho Por un tema de reconocimiento De la ciudadanía Ante un grupo de carita Que eran como de ese tamaño Sí Que iban como diputados Porque ahí sí son chiquita Porque ahí sí son chiquita La carita Porque en la provincia Santo Domingo Es la provincia Que tiene más diputados No es el Distrito Nacional Es la más grande La mayor cantidad de diputados Los sostenta La provincia de Santo Domingo Solamente la tres De Santo Domingo Este Creo que hay once Así es En la dos hay cuatro Y en la uno Que es la mía Harían seis Pero creemos Y a mí me gustaría Te lo digo Angeli Porque yo sé que Por lo que pasa Muchísimos jóvenes Cuando van Cuando deciden Incursionar en la política Y es que se centran En el partido ¿Qué partido? ¿Qué partido? ¿Qué partido? Olvídense de eso señores Ahora mismo estamos En un proceso De transición generacional Y los líderes que usted Apoye Hoy en el partido El partido en el que usted Los apoye Serán los líderes de ese partido En el futuro Usted quiere ver a Angeli En la política En lo adelante No importa el partido No importa el partido en el que ella se mete Apóyala Para que ella se convierta En una de las líderes Del futuro de ese partido Pero te voy a decir algo a ti Que tú estás diciendo ahora mismo Yo para las pasadas elecciones Que fue Mucha gente me conoce En mi sector Por la lucha De la parada de autobuses Del Parque del Este Yo apoyaba a José Horacio Y era de En ese momento Opción Deocrática Con Alianza País Apoyaba a Manuel Jiménez Y era del PRM A Antonio Taveras Cuando no tenía partido Después fue que Antonio pasó al PRM Antonio Taveras Va a aspirar otra vez a la senaduría Sí, sí Y lo apoyas Sí Si tú te tiras en la fuerza del pueblo Yo te voy a apoyar Porque yo estoy de acuerdo Yo incluso soy muy opuesta A muchas cosas que tú tienes Pero señores Como politóloga sé Que la política no es El lado que yo tengo Claro Aquí habemos de todo Y tú representas una parte de la sociedad Y yo entiendo que Hay que darte la oportunidad Primero Eres un joven preparado Eres un joven que tiene ideales Que representas una parte de la población Que piensa como tú Y aunque tú tengas En la fuerza del pueblo Yo te voy a decir una cosa Y estoy así Con la fuerza del pueblo Yo subiría un cartel Que diga Apoya a Martínez Brito Porque ya esta generación De hecho Descarta Ya sabe lo que son Los partidos políticos Instrumentos para llegar al poder Y sabe lo que son las figuras Por eso Ustedes vieron que en las pasadas elecciones Personas como Faride Se desvincularon un poco del partido Y ganaron incluso Porque Tú no veías Incluso Tú estás sabiendo A ver Martínez ahora mismo Desvincularse mucho De los colores Del partido De la liberación dominicana Entonces por eso Se trata Porque Los partidos políticos Como eso mucho tiempo Vienen en crisis Porque los partidos políticos Se desconectaron De la agenda sociedad La sociedad Le está Antes los partidos políticos Tenían todas las mediciones De cómo pensaba la sociedad Ya los partidos políticos Tienen que estar más rápidos Ya cambió Porque ya la sociedad Va un paso delante De los partidos políticos Entonces eso es necesario Angeli De incursionar Y ejercer en la política ¿Cuál tú entiendes Que sería tu mayor reto? Mire mi mayor reto Primero es Que nos tomen Realmente en serio A los jóvenes Porque nosotros somos Los jóvenes somos Como ustedes han visto Que ustedes compran una nevera Y traen el hielo seco adentro Eso es como los jóvenes En la política Te llenan las guaguas Te salen bonitos Para los videos Te tiran muchas fotos Pero no lo toman en cuenta Para los espacios De toma de decisión Podemos estar preparados Porque somos muchachos Y si somos mujeres Peor Si somos pobres Peor Si somos prieta Peor O sea Todo es un agravante Para un joven Dentro de un partido Lo primero es que te tomen en cuenta Porque tu opinión Es como que Ella es joven Ok Hable los muchachos Tienen algo que decir Eso es un partido político Entonces Llevarla a un partido político Y ser mujer Es algo muy fuerte Ahora bien Hay cosas Por ejemplo El partido revolucionario moderno Que también se mencionaba Dijo que apoyaba Las tres causales Y ahora están en el poder Y como que bueno Las tres causales Yo diría Mira Condición para mí Yo apoyo Las tres causales Desde donde esté Entonces También es tú Llevar Las convicciones A ese partido Hay mucha gente Ahí adentro Que no la apoya Pero hay gente Que también la apoya Entonces Si como partido Se asumió una línea Y yo no estoy de acuerdo Yo lo diría Con responsabilidad Y claro está No matándose uno con otro Porque hay partidos En este país Que tienden a ser genocida Yo para quitar a Johnny Me voy a dar un tiro en el pie Y decir que fue Johnny Que me lo dio Pero yo estoy jodida Pero también jodido a Johnny Entonces eso también Hay que quitarlo Hablando de joderse Todo el mundo ¿Cómo tú valoras La gestión de Manuel Jiménez? Malísima En los primeros dos años Él ha mejorado En los últimos dos años Mucho Pero La percepción Que él creó al principio Todavía rastra Y está mal En las encuestas de él Que él ha mejorado Sí Manuel Jiménez Ha mejorado mucho Su gestión en el municipio Desglózame Yo creo que le entendí Si el niño Si el niño Saca en el examen Treinta de cien Se quemó feo ¿Verdad? Sacó treinta y cinco Exacto Treinta y cinco Mejoró O sea Sigue quemado Pero mejoró Yo como unícipe De San Domingo Mejoró Porque mira Manuel Jiménez Ha mejorado Yo que Yo he sido Yo fui una persona Que ayudó mucho Manuel Jiménez A llegar ahí A donde está Después vi Cómo Tomó la alcaldía Y la puso en manos De personas que no saben Absolutamente nada De lo que es gestión municipal De los progres Hizo muchísimo disparate Y no precisamente son progres Sino personas que tú pones ahí Que quizás tú puedes manejar Sí, pero Hay un tema ideológico Con Manuel Jiménez Esa es la realidad Hay un tema ideológico El equipo que tiene El equipo que tiene Manuel Es malísimo Entonces te voy a decir algo Él los dos primeros años Se quemó Porque tomó decisiones Por ejemplo De sacar los camioncitos Si tú vas a sacar los camiones De la basura Que lo están haciendo mal Que tienen un robo ahí Tienes que tener tu plan B De cómo tú lo vas a hacer Exacto Se no supo gestionarse Se quemó los dos años El gobierno central Fue dos veces Y los rescató Ustedes saben que fueron Se metió Nenei A Tabel Martínez Se puso a disposición Si se lo puso Eso está en los periódicos Se puso a disposición Para ayudar ¿Qué sucede? Lamentablemente En el mundo de la posverdad No importa lo que tú hiciste después Pero Juan hizo todo mal Y ya te arrastra La reputación De lo que tú hiciste al principio Manuel ha sido arrastrado por eso Lo ha estado haciendo mejor En los últimos dos años Pero eso no ha hecho Que él levante cabezas Ni cuesta Ni en la percepción Es así Yo creo que ese video Del perro muerto Frente a Megacentro Durante una semana Lo va a perseguir Por el resto Sí Sí Yo quiero Que Hay dos preguntas Una Primero Cuando tú hablas De la fuerza del pueblo Te siento como así Yo soy así De la fuerza del pueblo Tan lejos ¿Qué es lo que pasa? Que no hay una posibilidad De que El león lo llame Hola profesora Ángelico ¿Va a llamar? ¿Aló? Hola profesora Cuénteme Doctor Juan Manuel Fernández Queremos que pase Por el partido Bonita profesora Que está Va a poner Por llamada O sea Si el profesor La llama a usted Y le dice Mire hemos escuchado En esto no es radio Y le ponen las condiciones Para que ese partido Pues le ofrezca Esa diputación O el espacio Si la aceptaría Y la otra es ¿Cuál es la realidad Del colega y hermano Bolívar Valera En Santo Domingo Este? Es que el PLD O sea Que no lo ha tomado en cuenta Vemos que él mismo Ha escrito Que le gustaría Como que Hay actividades Que él ha escrito Que dice Que bonita se van a entrar Actividades Y como así Como diciendo No me invitan O me invitaron Esas dos preguntas Mira lo primero De la fuerza del pueblo Yo entiendo que Leónel tuvo Tres oportunidades En este país De hacer todo bien E hizo muchas cosas buenas En nuestro país Pero entiendo que Muchos males de nuestro país Son productos justamente De sus gestiones Y yo soy una mujer coherente Yo he luchado Contra la corrupción Que la impunidad Que todo lo demás Y muchas cosas De las que yo veo hoy Son producto De esos tres gobiernos Entonces Si yo soy coherente Para pedir una cosa Soy coherente también Para decir que no Es una estructura La fuerza del pueblo Pero en manos de Leónel Hoy yo no la aceptaría Mire profesor Muchas gracias Pero quizás Más de lo que yo pueda ganar Con esto Estaría perdiendo Parte de mi identidad Aceptándolo Muchas gracias Y ya Con relación a Bolívar Alvarela Yo le pido a Bolívar Desde aquí incluso Que no se retire De la política Porque vi que él dijo Como que no iba a aspirar Y esas cosas Y para mí Bolívar Que tiene muchas ideas Y cualidades Y con muchas cosas Que para mí no ha hecho Lo que él podría hacer Porque Bolívar Es más de lo que ha hecho En la Cámara de Diputados Es más de lo que ha hecho En la Cámara de Diputados Pienso igual que tú Me gustaría Que él no abandone la política Es malo que el PLD Teniendo una figura Como él No lo haya explotado Pero En los partidos políticos Sucede mucho Que si tú eres un outsider Si tú eres uno Que vino de afuera Traído Para que te sume En ese momento Pero ni tanto Los que están militando Hace años No te lo perdón En el caso de Bolívar No es ni tan outsider Pero que por lo menos Él No lo hacía De manera militante Sino que apoyaba Por ejemplo Porque el Bolívar Yo sé que apoyaba a Margarita Y a mucha gente Claro Que no fue Que Bolí llegó De un día para otro Al PLD Ahora mismo Por ejemplo Si Manuel Jiménez Va ahora mismo A una interna del PRM Si saca 10 votos Sería de su familia ¿Por qué? Porque en el PRM Nunca han asumido a Manuel Como PRMista Pero tampoco Él ha tratado A los PRMistas Como Lo que ellos son Entonces Es como algo así Más o menos Que no te perdonan El tú venir de fuera Sí, pero por ejemplo En el caso del PLD Estamos claros Que es para imponer A Luis Alberto ¿Qué tiene? Bolívar se fue Para imponer a Luis Alberto Por un consenso allá No, no, él se fue No, él lo fue Lo fueron Lo excluyeron No apire Que este es el hombre que va Pero ¿Qué tiene Luis Alberto? Sí, pero Los cuartos Exactamente, sí ¿Qué tiene Luis Alberto? Los cuartos Tú entiendes que tú digas Ey, como que él es la única opción No, lo que pasa es que Yo entiendo que Que Bolí se lo lleva A quien sea del PRM Si hay algo Como tiene Manuel Jiménez Los políticos, señores Hay algo que le tienen así Como el diablo a la cruz Es a la democracia Los partidos políticos Se insismiman En un solo En una sola figura O un bloquecito Y después Tratar de quitarle O tratar de buscar Que incluso las bases Lleguen a algo Dentro de los partidos Es un tema Porque mírate ahora mismo El PLD tiene una situación Nadie que tiene Una sola situación Se lo va a ceder a otro Hay un grupo Hay un grupo peleando Por quedarse Con lo que ha tenido siempre Pero hay un grupo Que quiere entrar Y ahí hay una situación En el partido Por ejemplo De la liberación dominicana Luis Alberto Era una persona Tan allegada a Juancito Que creo que era su asistente Y a mí me dijo Un diputado Algo muy curioso Español Pero República Dominicana Parece que hay Más monastía ¿Cómo es que se dice? Monarquía Porque aquí yo veo Que el presidente Se hereda la población Que ahora la esposa Ni en España Es así Con las posiciones políticas Y hay una monarquía Y aquí Se van heredando Los puestos Se van heredando O familiares O quien estuvo ahí Y todo Y lamentablemente Los partidos políticos No están preparados Para la conversación De la democracia Dentro de los partidos Angeli Pero dos Dos preguntas Rápidamente ¿Qué pasa con esos hijos Que si se han preparado Que no tienen la culpa De que sus padres Hayan ocupado un puesto Y ellos tengan que Eclipsar Ellos mismos Lo que quieren Y que superan a los papás Te voy a poner un ejemplo Faride Raful Faride Raful Por ejemplo Faride Raful Y Omar Fernández Tú sabes que El papá de Faride Un escritor muy famoso Tony Raful y demás Y estuvo ahí en la política Pero Faride yo me la encontraba Yo misma Mucho más joven que ella En espacios de temas políticos Que yo también asistía O la veía que se iba a preparar Cuando ella era periodista Que se iba para Taiwán Que se iba para esto A formarse en temas políticos Entonces ella supo Deslindarse del nombre del papá Y hacer su nombre Pero también vemos figuras Que no hicieron nada Ah son voceros de la cámara De diputado Pero ven acá Tú tienes 15 jóvenes Que hicieron más que tú Y están en esa posición Hay una persona ahí Por ejemplo Para mí El que está en la 3 O no sé si era en la 3 Que fue el de la ley de tránsito No me acuerdo el nombre Ahora mismo Tobías Crez Para mí Es un diputado excelente Tobías Crez Yo también Buen candidato Muy bueno Te voy a decir una cosa a ti Y mira lo que te estoy diciendo No te estoy hablando a ti Para mí Tobías Crez Tobías Tobías es un hombre Que con el liderazgo Que tiene en el Distrito Nacional Probado con 3 períodos consecutivos Siendo de los 3 más votados Le cercenaron su derecho A aspirar a la senaduría del distrito Porque eso era de Omar Fernández Y yo eso lo entiendo Yo entiendo Ese partido es de él Y bueno Bien Pero democracia Ahí no hay Entonces que pasa Si tú me tienes Mira lo que Yo estoy hablando De un legislador De la fuerza del pueblo Como Tobías Crez Y dije que no iría Pero Tobías es un Para mí La actuación Como tú dices Sacar lo bueno Claro Ha tenido una participación En el Congreso Que no la han tenido Legisladores de otros partidos Que han tenido más posibilidades Porque han tenido momentos Más importantes que él Y él ha sabido canalizar Que leyes Como la de tránsito Y otras La de telecomunicaciones Que se puso los pantalones Al final Que tú quieres Como Shakira Yo ahora producí Para mí Tobías Produce En la Cámara de Diputados Angeli Y el hecho de Ser también Una mujer frontal A través de los medios De comunicación De decir las cosas Que están mal Preparada entonces Para que en algún momento Sea todo lo contrario Que sea tú Que vayas a recibir Las exigencias Mira yo creo que A Faride le faltó También ahora Una crítica a Faride Poder hacer el switch De estoy en oposición Ahora estoy En oficialismo Le faltó quizás Ese switch Y ella dejó Que le narraran Su historia Y en un momento Determinado Para mí Su personalidad Fue como Como político Porque dejó Que le contaran Su historia Yo creo que La narrativa De la comunicación Política En la cual estoy Formada Me permitiría a mí Hacer el switch Miren señores Yo estoy aquí Ahora estoy aquí Y este es el rol Que me toca Yo espero que me apoyen Por ejemplo Yo estoy en un partido Político Yo soy muy central Y pienso que un tema X no se debe Yo tengo que administrar Mi comunicación Para aun cuando diga Que no estoy de acuerdo Con ese tema No voy a echarle Toda la cosa Que aquella que Hice del partido Porque yo no puedo Entonces agarrar Y dañar el partido Político Al que yo represento Porque yo soy Entonces Un ovni Yo estoy ahí Yo Miren señores Yo la verdad Como las tres causales Yo la verdad Entiendo la posición Del partido Que no está Con las tres causales En caso que sea Pero yo Siempre he dicho Esto Entiendo lo que Los demás dicen Hay una parte De la población Que piensa así Y ellos la están Representando dignamente Pero mi posición Es esta Y eso sería Por ejemplo Una respuesta de salida Que yo diera En un tema como ese Tu grupo perfecto De diputados ¿Cuál sería? ¿Quién es? Circunscripción tal ¿Te gustaría fulano? Mira, sí Yo esperaría que José Horacio No importa en qué partido Yo esté José Horacio siga ahí Haciendo las cosas Que está haciendo Me gustaría Por ejemplo Que Tobías Crepo Que de las Fuerzas del Pueblo Siga ahí Que yo encontrame Con gente así Que están peleando Por temas que se deben Por ejemplo Yo no estoy Que Brito esté Por ejemplo Casal Me gustaría Mira Yo no estoy de acuerdo Con las ideas de Casals Pero entiendo Que debe llegar Gente del Congreso Que entiendan ideas De personas Que también forman parte De la sociedad Pero a mí me encantaría Ver un grupo así Claro Sería muy interesante ¿No te imaginas Todo el tiempo en el Congreso? Claro, lo metido de blanco Ahí Mañana va a venir Metido de blanco Atención Atención Cámara de Diputados Pero Tolentino dijo que no Tú cometiste Tolentino Sí, yo dije que no Déjame decirte algo Soñar Y te lo digo de corazón Tú cometiste Un error garrafal Que fue cerrarte Las puertas de la política Cuando tú sabes Que tú representas Muchísimo más Y con mayor valor A mucha gente Que no se siente representada Por el momento La tengo cerrada Entonces es bueno Es bueno que tú lo sepas Que tú representas gente Tú no te debes A ti ya Tolentino Mira, yo te voy a decir Una cosa a ti Yo le voy a dar retweet Yo estoy aquí Como entrevistada Pero déjame darle Esa cosita a Tolentino Yo siempre estoy Yo le he escrito Tolentino de noche Le dije Tolentino Te tengo en el corazón Porque yo sé que tú Estás haciendo una labor Que como periódico A Tolentino de noche Dios mío Yo le he escrito Le he dicho Mira, te tengo en el corazón Porque no todos Los periodistas Hubo un momento En el que yo Narraba los temas De Odebrecht En el 2017 Que yo me sentí Coños Yo estoy tocando intereses Narrando lo que está pasando En la publicación De estos documentos Te sentiste amenazada En algún momento Me sentí como ¿Cómo Cholet? Tú sabes que Imagínense que hace 10 años Nuria se hubiese metido A la política Y mira Yo me sentí periodista Ahí yo no estoy de acuerdo Con ustedes Tolentino está cumpliendo Un rol Que para seguirlo cumpliendo Tiene que seguir ¿Dónde está? Te voy a decir una cosa Imagínense que Nuria Se hubiese metido a la política Te voy a decir algo a ti Es que necesitamos todo eso Necesitamos periodistas Ernesto Que cada quien luche De su trinchera Quizás ahora mismo El momento del Tolentino Es esa posición Porque tú Como tú tienes un cuadro De beisbolista Hay veces que el bateador bueno Es sustituido por un bateador emergente Puede ser Puede ser que el bateador bueno Esté ahí ahora mismo Y Tolentino venga como emergente En un momento determinado Pero su rol ahora mismo Y él entiende que es Es este Y yo lo veo bien Ahora Y le aporta Le aporta más a la patria Ahora mismo Le aporta más a la patria Lo que él está haciendo Y donde él está Yo entiendo que sí Que en una curula En la cama Claro Pienso yo Entiendo que sí Pero también he visto Como muchas figuras Se han desgastado En los medios de comunicación Luchando por cosas del pueblo Que ahora han tenido que salir De los medios Por temas incluso de salud Porque esto no es fácil Esto es un tema Que tiene una cubota Incluso de salud Así es Entonces Se puede hacer Sí por un tiempo Todo lo que tú puedas lograr ahí Pero después tiene que venir Un momento en el que tú Priorices tu salud Y tu bienestar Ahora una pregunta ¿Por qué Brito dijo Que Political Sonó? Porque él llegó allá No, yo no dije eso Pero es la verdad Muchísimas gracias Ángeles Gracias No, yo no dije eso Ay